Los asistentes a la Feria de Cali eligen su mejor pinta para disfrutar de todo el colorido y sabor que trae consigo este evento. Estuvimos buscando esas pintas coloridas y elegantes con las que los caleños y turistas salieron de fiesta. Esto es una feria de moda. La Feria de la Moda se vive por estos días en Cali. Los asistentes a la calle de la Feria y demás programación eligen sus mejores atuendos para lucir acorde a la ocasión. Una fiesta de alegría, sabor y color característicos de los caleños. Pero la Feria de Moda en el primer día de fiesta la pusieron los bailarines de salsa. Con sus elaborados trajes, nada que envidiar a los grandes carnavales del mundo como el Río de Janeiro. Lentejuelas, escotes, flecos, volados, piedras brillantes y pequeñas faldas se tomaron los dos kilómetros del evento más esperado por los asistentes a la Feria de Cali. Una moda de feria que estuvo representada por el blanco en la mayoría de los trajes que lucieron los más de 1.200 bailarines presentes en el salso de rumo. Una feria de moda con la paz. No, el día es muy súper bien, la feria fue una locura, algo inolvidable. Así mismo, en diferentes puntos de la ciudad también se vivió la feria de distintas formas, en la que sobresalían las ruanas, sombreros, botas, jeans y algunos escotes en las mujeres, como el caso de Pichindé con sus verbenas populares. Y aunque ya la cabalgata pasó a la historia de la Feria de Cali, el sombrero sigue siendo el elemento más usado por los asistentes a la Feria de la Caña de Azúcar. Porque me gusta, está cómoda la feria. Bueno, el sombrerito sí tiene que ser obviamente ideal para la feria. Espero que tenga el sombrerito, ya lo que usted tenga encima, le queda perfecto. La Feria de Cali, una feria que se convierte en pasarela ambulante en los cinco días de fiesta. La Feria de Cali